Mi invitada tuvo una larga lista de novios y gracias a sus abuelitos llegó a conocer el Japón. El sentido del humor es uno de sus sellos característicos. Hoy conmigo María Fernanda Heredia. Ha tenido que pasar más de un año para volverte a encontrar Fer y es increíble que ya lleves nueve años en Perú. Pero ¿sabes qué es chévere? Que aunque nos hemos visto poco, el cariño así sigue siendo bonito, sigue siendo entrañable. ¿Sabes que una de las partes de tu vida que más me intrigan son tu infancia? Porque esto creo que tiene que ver con el sentido del humor que tú manejas, con esa espontaneidad, esa gracia que tú tienes. ¿Quiénes eran los chistositos de la familia? El humor y el amor en mi casa eran dos motores que estaban siempre ahí. Soy una de cuatro hermanas. ¿Qué número de hija eres tú? Yo soy la dos. O sea, sánduche total. ¿Sánduche total? Nadie te paraba bola. No, porque siempre era la mayor, la chiquita. Claro, el humor se volvió para mí así como, ¡eh! Aquí estoy, párenme bola. Y tenía unos abuelos además que eran unos abuelos súper divertidos. Y mi abuelo era un tipo tremendamente ingenioso y original y se inventaba historias. Él tenía un anillo horroroso. Es un anillo horrible. Era de oro, como una piedra roja. No me digas, ¿no? Dedo anular, anillo grande, piedra roja. O sea, el horror. Entonces un día me acerqué y le dije, abuelito, ¿por qué te pones ese anillo tan feo? Y me dijo, porque es mágico. Dije, ¿en serio? Dos mil y una noche. Entonces me dijo, sí, acércate y mira dentro de la piedra lo que hay. Entonces yo me acerqué, nada. Y ahí me dijo él las palabras mágicas. Me dijo, qué raro, porque todos tus primos sí ven. Entonces dije, a ver, ya, 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 ya me parece que veo algo. Un día llegaron unas visitas a la casa y yo les escuchaba, que estaban ahí con mis abuelos, y hablaban sobre un país extraordinario que se llamaba Japón. Entonces dije, yo siempre abuelito he venido a pasar vacaciones en tu casa y sí me gusta mucho, pero yo quisiera irme a Japón. Entonces me dijo, ¿en serio? Vamos a Japón. Dije, ¿cuándo? Me dijo, mañana. Dije, ¿de verdad mañana? Me dijo, sí, pero después de almuerzo, porque tengo una reunión ya de mañana. Entonces, claro, toda la mañana me pasé, hoy me voy a Japón, hoy me voy a Japón. Después de almuerzo, efectivamente, nos subimos al carro, mi abuelo, mi abuela y yo. Él manejó unos 15 minutos fuera de la Tacunga, no sé a dónde, y de pronto paró el carro en medio de un bosque, había un río, y dijo, ya está, ya llegamos. Yo me bajé, yo nunca había visto un bosque así, Michelle. Entonces dije, ¿esto es Japón? Me dijo, sí, ¿qué tal? Dije, hermoso abuelito. Dijo, ya, una hora para jugar y ya luego nos volvemos a la casa. Cuando se acababan las vacaciones, regresé al colegio, y las compañeras decían, ¿no? No te pides de vacaciones, a la playa, a Taká. Cuando me preguntaron a mí, yo dije, yo me fui a la Tacunga, y un día me fui a Japón. Entonces, claro, me miraron haciendo, qué asquerosa, ridícula y mentirosa. ¿Cómo que a Japón? Dije, sí, mi abuelito, me voy a Japón. Claro, por eso te buleaban. Entonces, me dijeron, tu abuelo es un mentiroso. Y eso me dolió tanto, mi abuelo no podía ser mentiroso. Pasaron, pasaron los años, no sé cuántos, hasta que un día, en la clase, vi un mapamundi. ¿Y viste la distancia? Y ese día me di cuenta, Michelle, que no hay que creer demasiado en los mapas. Y a veces se equivocan. Pero que mi abuelo nunca, nunca me mintió. Mi abuela materna, se llamaba Isabel y era mi favorita, era insomnio en sus últimos años, sobre todo. No dormía, dormía poquito. Entonces, terminaba sus oraciones habituales, que eran como 250 mil. Y cuando terminaba, comenzaba a pedir, y decía, por ejemplo, por los pilotos de los aviones que están volando esta noche, por las marinos, por los médicos que se van a hacer cargo de la salud de la gente. Y ya cuando acababa las páginas amarillas de todas las profesiones existentes, venía a los que no tenían una profesión, por las personas extraviadas en la vida que todavía no se encuentran con ellas. Oye, ¿y esa abuelita rezadora, de alguna forma, no te metió en miedos? Supongo que sí. Supongo que los miedos nacen en el espacio familiar, Michelle. Mi mamá, a una hora, cada vez que voy a salir de la casa, mamita, ya vengo, me voy aquí a comprar pan. Cuidado, hijita, los violadores, los asesinos, los delincuentes, los asesinos en serie, la escopolamina, el perfume no sé qué. Y yo, mamita, pero es a la esquina nomás que me voy. La primera vez con un psicólogo infantil, me llevaron mis papás. A los siete años. A los siete años, el psicólogo, y llegué porque tenía miedo a todo. Entonces el médico dijo, a ver, cuéntame, María Fernanda, ¿a qué tienes miedo? A todo, todo me asusta. Me asustan las monjas de mi colegio, me asustan mis compañeros. Me asusta subirme a un carro, me asusta la velocidad, me asusta la oscuridad, me asusta la muerte, me asusta todo. Es decir, ¿tú crees que eras una niña insegura o tímida? Una de las dos cosas, o las dos cosas a la vez, insegura y tímida. Yo era el combo completo. Yo siempre sentí que estaba en el lado frágil de la vida. Y tenía que encontrar mecanismos de supervivencia en ese lado frágil. Y la literatura fue una cosa que surgió para salvarme, para salvarme el miedo, para salvarme de esa inseguridad. Tú me decías hace un momento que el bullying es una cuestión que antes no tenía un nombre y que simplemente era cotidiano. Que eso sucedía y ocurría en el recreo. Parece ser que en un salón de clases hace falta una tímida, una débil, para que todo el resto de estar y en toda su furia. Entonces, esa era yo. Y yo no sabía, yo no sabía pelear. Entonces, yo aprendí a escabullirme. Aprendí a encontrar espacios donde sentirme segura. Y esa seguridad yo la encontraba en la soledad, la encontraba en los libros, la encontraba en aquello que no me sometiera a una relación con otro. Quiero que me hables cómo eras tú físicamente de niña, pero de una manera objetiva. Fea. Estoy siendo súper objetiva. Mi mamá no va a estar de acuerdo. Yo pensé que, yo te pedí que seas objetiva. No era una niña linda bajo el concepto de lo que aquí se puede llamar lindo. No era una niña rubia de rizos, ojos preciosos y pestañas rizadas. No, yo era una niña... ¿No eras la reencarnación de Ricitos de Oro? No, no, no. Era flaca, 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 negrita, el pelo liso. O sea, era... ¿Pelo de estos así? Sí, difícil de peinar. Siempre con el pelo muy corto. ¿Eras alta, no? Era demasiado alta. Siempre fui muy alta para mi edad en relación con otras niñas. ¿Y ese era uno de los factores de tus inseguridades? Seguro que sí, claro que sí. A ver, rebuscando, rebuscando. ¿Qué nomás había dentro de eso? Yo me acuerdo una vez... ...de ese baúl de inseguridades. ...cosas raras que ocurren en la vida. Yo estaba en el colegio y un día llegaba una monja que era como una monja muy importante y había que hacer unos actos de bienvenida. Y las profesoras eligieron a las chicas más guapas. Y el baile es típico, ¿cachas? Ya, ya. Entonces... Ya, yo pensé que les habían puesto eso. Todos así un poco así. Bueno, vamos a ver quiénes son las más hábiles para el baile. No, no era para el baile. ¿Quién era la más? Las más hábiles. Entonces así una así con la mano yo, yo, yo. Nada. Descalificada. Yo siempre de público ahí aplaudiendo. Dale, dale, dale. El sentirte que no estás respondiendo a ese canon cuando eres niña... Te entiendo. Es que es bien chimo. Sí. Pero bueno, tarea superada ya. ¿Tú has probado los chocolates, Pacari? He probado los chocolates. Ahora yo quiero que tú adivines el sabor del chocolate. O sea, el cacao más qué. No te voy a decir cuál es el sabor. ¿Qué tan bueno es tu olfato, Cercita? Vas a ver que soy un desastre. Pero tengo que decir a mi favor que el chocolate es lo que yo más amo en la vida, lo que más me gusta. Arándano rojo. Una infusión de... De como de cedrón. ¿De verdad? Ha ganado cinco puntos María Fernanda. Buen brazo. Mucho dronso. Me encanta. ¿Tú crees que el dejar la infancia atrás te convirtió en cisne? No, con esto no te estoy diciendo patito feo, ¿no? No, yo creo que... O sea, me encanta que hagas relación al cuento del patito feo, que es uno de los que yo más amo. Que creo que es de lo que se trata la vida. De encontrar eso, que un día te haga mirarte a ti mismo y decir, soy un buen ser humano, soy una buena persona. Solo sé que llegó un momento en mi vida cuando yo ya era una mujer adulta, cuando ya me había encontrado con la literatura, en que me miré al espejo y fui capaz de mirar algo mucho más allá del espejo reducido que había sido de mi infancia. Y fue muy bonito el encuentro. Dentro de tus libros, tú hablas, o sea, yo puedo descubrir a una persona enamoradiza. Hazme una breve cronología de los primeros amores. No tuve primeros amores, o sea, sí tuve, pero me los inventé todos. Yo, el primer novio, me lo inventé a los 12. O sea, como no tenía novios de verdad, me los inventaba. Creo que en este punto necesitamos tomar algo de fuerzas. Por favor. A los 18 años, el primer enamorado. A los 18 años, Michelle. Pero... ¿Y qué pasó antes? Pero no, claro, lo que pasó antes fue que mis compañeras de colegio... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Lo que pasa es que, claro, un día comenzaron mis hermanas, mis compañeras, llegaban con sus historias de novios pretendientes. ¡Ay, el amigo de mi hermano! Y yo nada que conté, yo no tengo ni hermanos, pues. Entonces, comenzaban a contar de esas historias y yo me sentí en desventaja. Entonces, llegué un día con la carta doblada y dije, tengo un novio. Y dije, sí, me escribió esta carta. Entonces, abrí la carta. Que yo misma había escrito, querida María Fernanda, desde la primera vez que te vi, me quedé impresionado con tu belleza. Nunca nadie me había dicho eso. Tus ojos, tu sonrisa. No dejo de pensar en ti ni un solo instante. No veo la hora de que podamos ir juntos al cine y compartir un momento contigo con amor. Entrevazar tus manos. Claro, y le puse el nombre Octavio. Entonces, firmé a Octavio, les enseñé la carta, leyeron. Y entonces me dijeron, ¿y cómo es? Dije, bueno, alto cabello castaño, ojos verdes, 7 mil pestañas en cada ojo, mirada profunda, abdominales de acero, piernas de futbolista. Entonces, me dijeron, así todas de verdad, sí. Dijeron, ¿y cuántos años tiene? Dije, no, es todo un hombre, tiene 13. Claro, yo tenía 11. Y así, las cartas iban llegando, hasta que un día la cosa se me puso difícil, porque me dijeron, le queremos conocer, este sábado vamos a hacer una fiesta. Tienes que llevarle. Y yo, a mí nunca me había invitado a una fiesta, Michelle. Yo no quería perderme la oportunidad. Entonces, bueno, a la fiesta fui sola y les dije que estaba un poco de gripe, H1N1, y que por eso no pudo ir. Entonces, me dijeron, bueno, el día de la familia, el colegio, que es la próxima semana, a ese día le traes o le traes. Llegamos, me agarraron mis compañeras, yo había llevado un disco, creo que era de Guillermo Dávila. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Me interceptan en la entrada de mis compañeras, ¿dónde está Octavio? Y yo, asustada, forman un círculo, me dejan en el centro, y me comienzan a gritar, ¿dónde he estado? Entonces, una de ellas pasó y dijo, voy a contar hasta tres, si no nos dices dónde está Octavio, ya sabes lo que te espera. A la una, a las dos, y a las tres yo vi ese puño que venía en cámara lenta, levanté a Guillermo Dávila, y dije, espera, no vino porque la acabo de dejar en el aeropuerto, se acaban las vacaciones. Entonces, me dejó este disco a despedida, leyeron la dedicatoria, Nunca te olvidaré, lo nuestro ha sido maravilloso, Octavio. Entonces, levantaron el disco así, que estaba furiosa, me miraron y me dijo, ¿sabes qué? Y yo, así, ¿qué? Entonces, una de ellas me dijo, que tienes que ser fuerte, María Fernanda, vas a ver que pronto descubres de nuevo el amor. Y no se equivocaban, porque después me inventé otro novio. Y así, toda la secundaria me pasé inventando el novio, porque no tenía ni uno de verdad. ¿Para ti esto implicaba imaginar o mentirte? ¿Qué pregunta más complicada me haces? Yo sí te quiero, pero con esta pregunta me caes un poco mal. Yo me río mucho pensando en las cosas que hice, en esos novios que inventé, en esas historias que me creé. Y luego hay una parte de mí que se le hace un nudo en la garganta, y digo, me lo inventé porque, quizá porque estaba viviendo una soledad que se me hacía demasiado pesada, porque me sentía lejos de las posibilidades que para otros eran cercanas. Hoy quiero ser más amable conmigo, y decir que ese es el camino que me tocaba recorrer, y que lo que hice fue poblar mi mundo. Fue llenar mi mundo, en vista de que mi vida podía estar como muy desnuda, muy desprovista de ciertas emociones, de ciertas vivencias. Yo me las inventé. Y nunca fue nocivo para mí. O sea, no quiero decir que me mentí y eso terminó lesionándome, ¿no? Y luego esto, pues creo que me ha convertido en lo que soy, ¿no? Ahora quiero que me hagas una evaluación del presente. Cuando te ves al espejo, ¿te gustas? Me gustó mucho porque me reconozco en mis imperfecciones y porque creo haber descubierto mi capacidad para amar, para amarme, para entregarme. Este año 2018 voy a cumplir 48 años, y me siento súper agradecida. Fíjate, el primer libro que publico se llama Gracias. Han pasado más de 20 y mi palabra sigue siendo, entre todas las palabras del escenario, mi palabra favorita sigue siendo Gracias. Ahora sí te voy a preguntar sobre el Toyota, ¿no? Bueno, tengo entendido que tú llegaste aquí a la entrevista en un Toyota Prius 4G. ¿Qué tal la experiencia? Autazo, de verdad. Creo que nunca había, me había sentado en un auto tan lindo, tan cómodo, con una sensación de seguridad y de detalles preciosos. ¿Sabes que lo más importante es saber que es la cuarta generación de estos vehículos que están comprometidos con el medio ambiente? Casi no gastan gasolina, es un auto híbrido. ¿Te comprarías? Vamos a ver cómo van las regalías por las ventas de los libros, pero sí, me encantaría. ¿Te lo tienes pensado? Me encantaría. La verdad me encanta verte, me encanta compartir contigo, le haces bien a mi alma. Te lo he dicho siempre, y estoy feliz y agradecida por este espacio. Gracias. Te quiero. Qué emoción, me acabo de estrenar en el YouTube y necesito tus comentarios, además que te suscribas en Michelle Oquendo Sánchez, además que me sigas en mis redes sociales. Y eso sí, te doy un buen consejo este fin de semana en Termas de Papayacta. Toda la información en este lado.